¡Suscríbete! 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 Gózate mi hermana, cambia los problemas, levanta las manos Y olvida todo el problema, porque el que te llamó no te va a desamparar En ninguna circunstancia de tu vida, Dios va a prepararse con tu vida Que mi demora y mi diablo van a penetrar en tu familia y los tuyos Aleluya, vamos a vivir Gózate mi hermana, cambia los problemas, levanta las manos Olvida las cuentas, gozate mi hermana, cambia los problemas, levanta las manos Y olvida, 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 y olvida No dejes que nadie te venda cosas negativas en tu mente Y tú vas logrando lo que tú lo tienes hoy Aprende a esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios está por los manos para tu vida Y Dios no te va a desamparar en ningún momento Dios te bendiga